3. Un surbarán sobre Terlenka. ¿Quién podía sospechar que dos mil años después los expertos en botánica iban a aportar una de las pruebas decisivas de la autenticidad de la sábana de Turín? Cuando tocado por la curiosidad me encerré en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bilbao, en busca de nuevas informaciones en torno al para mí recién descubierto mundo de la palinología, tropecé con un dato que daba cumplida respuesta a mi duda sobre la resistencia del granulo de polen a través de los siglos. La ciencia explica que los granos de polen, tendentes siempre a formas esféricas o elipsoidales de diámetros entre las 10 y las 200 micras, tienen revestido su tejido fértil por una membrana protectora, es por derma, compuesta de sustancias de altísima inercia química, que presenta al microscopio variadísimas y elegantes estructuras, que facilitan con ello el reconocimiento de su especie. Si a esta formidable resistencia de la coraza que cubre cada gránulo de polen se une la fosilización del mismo, la conservación del espécimen resultará casi ilimitada. Y esto es, precisamente, lo que sucedió con los restos de polen encontrados en el tejido que nos ocupa. Pero mis descubrimientos no murieron ahí. Estudiando el polen supe, por ejemplo, que el planeta entero, seres vivos, campos, montañas, edificios, máquinas. Está cubierto por mantos de polen. La producción anual de polen de las plantas alcanza valores impresionantes. Entre la catalogación realizada por Erdman figura, por ejemplo, la callana vulgaris, breso, con 4.060 millones de granitos de polen por metro cuadrado de bosque. El eliso, o alnus glutinosa, alcanza igualmente los 2.160 millones de gránulos. Unas cifras tan astronómicas a pesar de la modestia de dichas plantas que, si gozáramos de vista microscópica, nuestra imagen del mundo cambiaría por completo. Todo hasta el interior de nuestras casas lo veríamos cubierto por un manto vegetal de polen, cuyo color cambiaría según la planta dominante y la estación. Hasta tal punto es importante el polen que, para los paleontólogos y antropólogos, llega a constituir una y muy vital parte de la historia de un territorio, convirtiéndose así en un precioso documento de las variaciones del conjunto vegetal. La denominada revolución del neolítico, por ejemplo, la transición de la cultura nómada del hombre cazador a la sedentaria del hombre agricultor, ha quedado registrada por los índices de polen, la curva de vegetación forestal declina, mientras la curva ascendente de plantas herbáceas, sobre todo las gramíneas, sube vistosamente. Pero, como en una cadena inagotable, el descubrimiento del polen ha mostrado a los científicos otro factor importante, que refuerza la autenticidad del lienzo. ¿Me refiero a la estructura y edad del tejido en sí? En sucesivos estudios se pudo verificar que la síndone estaba formada por un tejido cuya fibra era de lino y según el profesor Raes, con alguna que otra rarísima fibra de algodón. Se han hecho ampliaciones de su textura hasta de 5.000 diámetros, pero jamás se encontró la más mínima traza de pintura. En el último congreso sobre la síndone, celebrado en Turín, otros dos profesores Baima Bollione y Ettore Morano mostraron al mundo que la sarga de cuatro en espiga o cola de pescado que forma el sagrado lienzo es idéntica a la de otro tejido hallado en una sepultura egipcia que data del año 137 de nuestra era. Y lo mismo sucede con su urdimbre y composición. Esto tampoco debe maravillarnos, puesto que en cualquier museo egipcio o preincaico, por ejemplo, hay tejidos que se remontan a 4.000 y 5.000 años antes de nuestra era, y su perfección sorprende hoy a nuestros mejores fabricantes. En cambio, el tejido en sarga no se conoció en la Europa semibárbara hasta bien pasado el siglo siglo. ¿Cómo entender entonces el ya referido absurdo de una falsificación? Pensar, en fin, que la imagen de la sábana de Turín es producto de una manipulación con pintura en el siglo XIII como han esgrimido los detractores es añadir el disparate a lo absurdo. Algo así como asegurar que alguien ha descubierto un surbarán pintado sobre Terlenka. Como se sabe, históricamente, la industria textil era fundamental en la vida social y económica de Egipto. Se subvencionaba al joven aprendiz tejedor, cuya preparación técnica podía durar hasta cinco años. La ciudad de Palmira, por ejemplo, emporio de la sarga del lino, estaba a unas cuantas jornadas de caravana de Jerusalén. No le debió de costar mucho a José de Arimatea hallar este noble lienzo en cualquier tienda judía. Pero los hallazgos de la ciencia ultramoderna que ha sido puesta al servicio del estudio de la sábana de Turín no han hecho otra cosa que empezar. Y en el último simposio, en 1978, Max Frey y Aurelio Guío iniciaron una experiencia que en su día puede resultar revolucionaria. Estos científicos introdujeron entre el forro y el lienzo una especie de aspiradora en miniatura, absorbiendo el polvo que se encontraba en la sabana. Este material fue depositado sobre láminas y analizado con los más potentes microscopios electrónicos. La finalidad del experimento consiste en aislar los microcristales y confrontarlos con aquellos que se encuentran en el interior de las cuevas del Monte Golgota. Pero estos resultados no han sido hechos públicos por ahora. Lo que sí hemos intuido es que Jesús de Nazaret sabía que veinte siglos después de su muerte llegaría a manos del ser humano un curioso invento, la fotografía.